Un lugar, único en el mundo, se descubre entre castaños milenarios y un cálido otoño. Escuchamos cómo el viento y las aves nos acompañan en nuestro viaje por Extremadura. Y ahí estás, Guadalupe. Recorre sus empedradas calles llenas de color y sumérgete en la historia y tradición de la siempre despierta Guadalupe, uno de los pueblos más bonitos de España. En un abrir y cerrar de ojos descubrirás el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde encontrarás algunos de los más increíbles hitos y tesoros de nuestra historia reciente. Alza tu mirada para descubrir el otro tesoro de nuestro entorno, el Geoparque de las Villuercas. La historia ha rasgado este paisaje, creando un increíble macizo montañoso y cobijando en su interior a increíbles habitantes. Sal, descubre, disfruta, siéntete libre, porque Guadalupe te hará olvidarte de todo. Siente cómo el otoño en esta tierra te abraza. Recorrerás zonas donde lloverán castañas y caminarás entre setas como si de magia se tratase. Dicen de nuestra dehesa que es la más dulce de toda España. Te proponemos reencontrarte con los mejores productos y sabores, donde calidad y tradición se fusionan con la más alta cocina. Guadalupe está llena de caminos. Recorrerlos es reencontrarte con la más pura naturaleza, para llegar hasta el fin caminando. Porque es así como quiero llegar. Contigo en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.